Bueno, hoy comienza el festival de food trucks. ¿Has comido alguna vez en estos carritos que hacen de todo? Últimamente están de moda en todos lados. En todos lados. Encontrás de todo. Ya el año pasado se hizo con muchísimo éxito. Por allí creo que, ojalá que este año se mejore, la parte del estacionamiento. Porque, bueno, es muchísima la gente que va y que quiere vivir esta experiencia. Porque realmente es una experiencia. Sobre todo, una familia mendocina va a vivir la experiencia gracias a Canal 9. Exactamente. En el 9.com uno puede ganarse una promo para poder disfrutar en familia. El combo incluye bebidas, comidas, snacks y postres. Bueno, además habrá un espacio exclusivo con livings, juegos y la mejor gastronomía. Allí en los food trucks. Y allí se encuentra nuestra compañera Luciana Campigoto que nos va a decir de qué manera se están preparando en el Parque San Vicente en Godecruz. ¿Cómo le va, Lucy? Hola, chicas. Ya son 30 los food trucks que ustedes van a ver que ya están instalados aquí en el Parque San Vicente. De todo hay, ¿eh? Desde barra de tragos hasta especialistas en papas. Comida también sin tac para aquellas personas que son celíacos. Es decir, que hay una oferta totalmente variada. Si ustedes hacen un recorrido por aquí, van a encontrar los diferentes carritos, los diferentes food trucks que cada uno tiene que tener y ofrecer una opción diferente. Es un poco lo que se han propuesto los organizadores, que, por supuesto, cada uno tenga una idea distintiva y que, por supuesto, nosotros también podamos disfrutar cosas distintas para poder conocer no solamente lo rico de la comida, sino también muchas veces lo que tiene que ver con cada uno de los países. Y estoy con Samir, con quien me voy a acercar un poquito más a casa. Samir, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, presidente de Amegam, que organiza este festival, que ya es el segundo, ¿qué es lo que busca el festival? ¿Empieza hoy, termina el domingo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Estamos muy contentos porque es la segunda edición del festival de Amegam. Es el más grande de la Argentina. Ya tenemos nucleado 30 food trucks con distintos conceptos gastronómicos, como vos decías, generando un valor agregado y trascendiendo un poco lo gastronómico, ya que Amegam trabaja con políticas de triple impacto, ya sea social, ambiental y económica. Este festival, la entrada es un alimento no perecedero, no cobramos entrada, así que pueden venir con la familia. Tenemos un espacio pet friendly, que es la novedad de este año, que va a ser impresionante. Pueden venir con las mascotas, va a haber un espacio para actividades para ellas, bandas en vivo, distintas colectividades artísticas, bandas, de todo. ¿El alimento no perecedero es para una fundación? ¿Para quién es a beneficio de qué fundación? Es a beneficio de la fundación Traspasar. Estamos trabajando muy fuerte con eso. Para todo lo que ellos están ayudando a niños con problemas de cáncer, así que sería muy bueno el que venga al festival que pueda colaborar con algo de alimento no perecedero. Bien, comienza hoy a las 18 y a partir del sábado y el domingo es de 12 a 24, ¿verdad? Exactamente. Hoy comienza a las 18, el horario oficial de apertura, y el sábado y el domingo los esperamos todo el día, desde la mañana hasta la noche, a pasar días inolvidables junto a nosotros. Bueno, la verdad es que por lo que vemos hay de todo. Uno puede comer, puede tomar, también hay algunos carritos o tracks que son, food tracks que son de bebidas, de barra. La verdad es que uno viene acá y se va completo, digamos. Tal cual, tal cual. Hay para todos los gustos. Tenemos, bueno, para nombrar un poco, tenemos arepas colombianas, venezolanas, el tano, cactus, hay food track de guapaletas, nosotros comida árabe, cistrack, hay comida india, la verdad, sushi, hay para todos los gustos. La verdad que en un solo lugar, al aire libre, pasando un momento en familia, pueden encontrar 30 opciones gastronómicas distintas. El consumidor celíaco va a tener un food track exclusivo para él. Eso es muy importante en un festival de estas características. Así que hemos pensado en todo para que no falte nada. Bueno, y en el precio, más o menos, ¿cuánto debe disponer una familia que quiere venir a comer acá, aproximadamente, para, bueno, disfrutar y ir sacando cuentas? Bueno, a través de la asociación hemos hablado con todos los socios y todos los food track de tener un precio más o menos accesible, así la gente puede probar en todos los food track y degustar en todos, entonces no tener precios tan altos en uno solo. Por lo tanto, los precios varían entre 100, 150 pesos, 180, algo muy caro, pero para tener una idea. Bien, accesible. Y además hay un espacio exclusivo para los chicos, ¿no? Para los más chiquitos con entretenimientos y juegos. Exactamente, tenemos para los más chiquitos también, como el año pasado, así que tenemos un espacio exclusivo para que puedan disfrutar y los padres también pasear un poquito y los chicos entretenidos. Bueno, y en tu caso te vemos ya vestido, loqueado. No estaba así de recién, pero se loqueó, obviamente, para mostrarnos lo que ustedes ofrecen, que ya es conocido, que es arabian. Rápidamente fue a prender los nargiles, chicos, Samir, para ver si podemos degustar ahora en la mañana. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ofrecen puntualmente? Bueno, nosotros tenemos yaguarma, que es el lomito árabe tradicional, que siempre vendemos en eventos masivos, es fijas, niños envueltos, tenemos, bueno, cerveza artesanal tirada y el nuevo producto premium que tenemos, el yaguarma de chocolate. ¡Guau, ese me encantó! Que ese mañana y pasado lo vamos a tener acá en el Foodtruck. Y las cosas dulces también son una... la vedette. Infaltable las cosas dulces en almíbar y nueces, y bueno, como buen libanés, siempre un arguile a la mañana, así que vamos a degustar un poquito. ¿Qué recomendás? Aquel que venga al Foodtruck de ustedes, ¿qué es lo que no puede dejar de probar? Absolutamente nada. Todo, hagan una degustación de todo. Tiene que probar de todo, porque bueno, vamos a hacer combos para que justamente probar de todo un poquito y disfrutar de eso. Bueno, ahí nos está musicalizando con música árabe, no vas a poder escuchar tanto, voy a pasar un poquito el auricular para que puedas escuchar. Así nos ponemos a tono, ¿eh? Y acá viene el narguile, no sé, nunca lo he hecho. Es la primera vez que lo voy a hacer. A ver, le vamos a pasar el auricular, así también se siente un poco más en onda. Contanos de qué se trata esto, ¿eh? Es una pipa... Esperá, ¿qué te pasa? Esperá, me enredé con el coso, ahí está. Ahí estamos. Esto es una pipa tradicional de los países árabes. Es muy común, se fuma en momentos de relax, de placer, o cuando uno hace un negocio también allá, se relaja con esto. Es mucho como el mate acá, es tabaco saborizado, importado de Emiratos Árabes. Yo ahora justamente estoy volviendo allá y traje tabacos para los arguiles. Esto los alquilamos también en eventos más privados, en nuestro local de calle Colón. Y bueno, es un momento de relax y que uno piensa de todo con esto. Esto es muy bueno. Bien, ¿y tiene saborizado con qué en este caso? Bueno, en este caso tiene un tabaco de cereza, de cereza, y yo los mezclo un poquito con durazno. Es muy sano ya que no genera adicción, no tiene los químicos que tiene el cigarrillo normal. Y bueno, eso está muy bueno. Bueno, a ver, vamos a probar, nunca lo he hecho. Vamos a probar por primera vez. Acá te paso el auricular, así te sentís como un poco más a tono. Bueno, ustedes ya saben, a partir de hoy, a las 18, se inaugura entonces este festival de food trucks aquí en el Parque San Vicente. Más de 30 son los food trucks que están acá instalados, comida para celíacos, de todo poder encontrar. Y además, un espacio exclusivo para los chicos y para las mascotas. A ver, voy a probar. Muy bueno. Ahí estamos, ahora me relajo. Ahí va. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, recomendable. Ahora sí, ahora sí, ya estás en nuestra colectiva. Ya estamos a tono, ahora sí ya me siento mucho más con ustedes, junto a ustedes. Así que me voy a quedar a probar las cosas dulces. Estás sorprendido, Luciana. Que son las que más me gustan. Una genia, así de todo, Lu, hasta fumar, Guile. Bueno, Dani, escúchame, Dani, te venís, porque las cosas dulces que tiene este food trucks son increíbles. Nosotros las probamos el año pasado y la verdad que no te las podés perder. Para vos que te gusta, como a mí, las nueces y el almíbar, acércate por acá. Ustedes ya saben, hasta el domingo está este festival que comienza hoy a las 18. Bueno, gracias, Luci. Me encantó, ¿eh? Bien.